Una de las propuestas del candidato a la Alcaldía de la Jagua de Ibirico, Leo Hernández, es el mejoramiento de viviendas para la población vulnerable. Estas no son las condiciones en las que uno quiere que nuestra gente viva, no son las mejores condiciones. Lo que nosotros buscamos es el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Y todo debe comenzar con una vivienda digna. Yo no quiero ver más casas así, forraditas en lona. Quiero ver casas de material. Yo me imagino cuando llueve aquí, ustedes se están mojando todo. O sea, cuando llueve, a veces nos toca casi arrendarnos para que la brisa no se nos lleve el techo. A veces llueve, tenemos que pararnos así a plena madrugada porque nos mojamos, porque nos mojamos. Necesitamos para las aguas negras, para hacer la posa. A veces cuando nos perjudicamos, para el monte, pues, hacer necesidades.